No se ha oído un disparo, se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, la Guardia Civil entra en el Congreso de los Diputados, hay un Teniente Coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, apunta, es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola, está apuntando al Presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos como, como, cuidado La policía, la policía ¡Ajudo para el mundo! ¡Y este todo el mundo! Eran las 18 horas y 23 minutos de la tarde del lunes 23 de febrero de 1981, el Congreso de los Diputados votaba en esos momentos la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como Presidente Nacional tras la dimisión de Adolfo Suárez 25 días antes y sucedía esto Con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola Al grito de quieto todo el mundo, con incluso disparos al aire, el teniendo coronel Antonio Tejero entró en el hemiciclo y dieron comienzo 18 horas de un fallido golpe de estado que ya es parte de la historia nacional. Eso sucedía en Madrid, en la carrera de San Jerónimo, pero en nuestra provincia, ¿qué sensaciones dejó? Una cámara fija de televisión española que pronto dejaría de emitir y la radio, fueron los hilos conductores de unas horas repetas de dudas. Los políticos locales, como Casimiro Sánchez, lo vivieron así. Claro que sí. Todos sentimos miedo. Miedo y, sobre todo, muchas dudas sobre qué teníamos que hacer. Teníamos que destruir todo el material que teníamos, tanto sindical como político, todos los documentos que teníamos. En fin, estuvimos dándole vueltas muchas veces a qué hacer con todos los documentos. Al final no rompimos absolutamente nada. En fin, hubo compañeros del PSP, todavía estábamos con los problemas de la Unión, que prepararon el coche y estaban dispuestos a irse a Portugal. Es decir, que hubo una noche de mucho miedo y mucha incertidumbre. Es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España porque esa desgracia afianzó la democracia, indudablemente, ¿no? Eso se lo debemos al rey. El rey desarticuló completamente el golpe de Estado, de acuerdo con el general Juste, que era el de la corazada de Madrid, que era el punto más importante del ejército para haber triunfado el golpe. Y, evidentemente, supuso un afianzamiento de la democracia, de la cual gozamos todavía, afortunadamente. Yo no lo olvido. Para mí fue aquello trágico, bueno, fue la clandestinidad y fue, efectivamente, aquellos comienzos democráticos. Que no fue solamente ese golpe, porque luego hubo otras intentonas, otras intentonas de golpe. Y yo tengo ese hecho en la cabeza y me influye mucho cuando veo acontecimientos como los que están pasando ahora mismo en la historia de España. Los nacionalismos, los ciertos extremismos, ciertos vandalismos que está habiendo y me da mucho miedo porque me acuerdo de aquella situación pre-golpe, de aquellos antecedentes del golpe y, por una parte, veo situaciones muy parecidas a aquellas que se vivieron y no me gustaría que se repitieran. Como saben, el golpe de Estado fue alargándose hasta que el rey Juan Carlos I actuó, ejerciendo como jefe de Estado y máxima autoridad militar, que postuló su famoso discurso abogando por la democracia. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Hubo miedo en el Congreso de los Diputados, pero eso nos lo contaron durante los últimos 40 años. Pero ustedes, ¿cómo lo vivieron? Y Más Televisión quiso preguntarles. Yo, concretamente, tuve que seguir los acontecimientos porque pertenecía a un Cuerpo de Seguridad del Estado. ¡Jobá! Pues venía de trabajar y sentí el tiroteo. Yo dije, pues la mitad por lo menos han quitado del medio. A ráfagar de tiros ahí que se sintieron. Yo iba yo con una radio de mano. Y claro, me enteré de todo eso y luego ya pues todo lo que iba saliendo en la televisión, en fin, de todo eso. Pero muy mal, todo el mundo muy preocupado.